Estatua de Libia Esta bella estatua femenina representa a Libia Drusila, esposa del emperador Augusto. De todas sus efigies, esta es la más hermosa, quizá porque su rostro sereno tiene una expresión suave e idealizada. Viste doble túnica y manto, cual matrona romana. Su gran personalidad fue reconocida en vida. Fue modelo de buenas costumbres y de respeto a la tradición romana. Gozó de gran popularidad entre el pueblo, en cuyos asuntos públicos tuvo gran protagonismo en calidad de esposa y madre de príncipes. Pero su influencia trascendió las cuestiones políticas, evidenciándose en temas religiosos, sobre todo al propiciar la pronta deificación de su esposo Augusto, a quien dedicó un templo y para quien creó un colegio de sacerdotes. Ella misma fue sacerdotisa de su culto, tal como aparece representada en esta escultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!